Hola que tal esta es la misión 41 la pesadilla de Freezer regresa y no sé por qué se llama la pesadilla de Freezer regresa cuando la pesadilla de Freezer es la leyenda del super saiyan o sea Freezer tenía miedo y decía que no no existe la leyenda porque él sabía que era lo único que podía detenerlo porque él era el guerrero más fuerte del universo pero los Majin Bus o sea ese es el nombre de la misión sin embargo empezamos con los Majin Bus y que yo sepa los Majin Bus no son la peor pesadilla de Freezer quizás no he prestado mucha atención no sé esta primera parte es muy fácil porque miren miren a Super Bus miren no sé nada solo vuela sin embargo eso no significa que la misión sea sencilla del todo porque son molestos todavía o sea las técnicas evasivas de ellos son muy molestas por ejemplo la de Majin Bus se acuerda que no o sea no lo hace porque me quiere hacer quedar mal pero él se pone a rebotar hazla de una vez yo sé que tú quieres hacerla no lo está haciendo porque me quiere hacer quedar mal pero él rebota y es molesto en el modo historia en el gameplay del modo historia ahí lo mostré y bueno como no me la quiere mostrar pues va a tener que morir también la de Super Buu también es muy molesta te tiene una rafa de aquí en la cara y la del pequeño Buu también es más molesta porque se pone a botar aire por sus huecos que tiene o sea los Majin Bus me da risa que tienen este unos no son poros pero son unos tienen como unas ahí y alrededor de su piel tienen unos tienen como unos huequitos y por ahí botan aire como si fueran teteras oh my god o sea cuando se enojan los Majin Bus siempre se pueden agotar aire por los agujeros que tienen alrededor del cuerpo me da risa porque son como teteras ahí está se enojó y tiró aire aire y si el pequeño Buu es el más molesto porque es el que tira ultimates no se el que tira ultimates y bueno es la parte más difícil hay que acabar la misión rápido porque uy no me persigo muy rápido porque este Freezer el objetivo de la misión es que Freezer no muera y ahora vienen las fusiones Gotenks y Vegito hay que arrotar a Gotenks antes de Vegito para sacar el ultimate finish donde está Gotenks y aquí está y también hay que asegurarse que Freezer no muera y claro Freezer no recibió mucho daño la misión todavía es muy controlable en el sentido de que no hay mucha dificultad pero esto es todavía el principio de la misión el ultimate finish es donde todo se complica y también Gotenks y Vegito son más molestos que los Majin Bus porque a veces tienen ultimates pero aún así son mansos o sea mansos en el sentido de que no son super agresivos o sea si Vegito te fija solo te mira o te tira rafas de aquí pero no te combia duro maldición Gotenks muere una vez oh lo falle y ahora es cuando se pone lo bueno derrotamos a Gotenks y ahora Vegito se transforma en super Vegito y la misión se vuelve mucho más difícil ahora miren como le está bajando la vida a Freezer tengo que ir inmediatamente a ayudar porque ahora la misión se ha vuelto difícil Vegito tira ultimates a cada rato y baja un montón de vida también no está solo o sea ahorita está solo pero vamos a pasar con toda vida logro bajar y ahora Gotenks regresa en modo Super Saiyan 3 y si es muy molesta esta parte de la misión porque tiran un montón de ultimates así que yo voy a ver a lo mejor puedo matar lo más rápido posible porque esta parte es muy difícil si tengo mala suerte bien he tenido buena suerte que he logrado tirar muchos ultimates porque si entre ambos se te amontonan eh se pueden matar instantáneamente miren a Freezer está a punto de morir también este o sea si ambos se te amontonan cuando tiras un ultimate ambos te pueden quitar todas las caminas instantáneamente con toda la estamina te la pueden romper y o sea quedas en el piso y no puedes hacer nada como yo estoy ahorita un poquito inutilizado ah porque no tengo estamina uy tengo que llegar tengo que llegar también es molesto que Vegito tiene su técnica esa esa técnica es muy molesta porque te puede bloquear ultimates puede anular el daño de los ultimates entonces es muy molesto o sea he tenido buena suerte que le voy a tirar ultimates que no bloquearon y que tampoco esquivaron entonces gracias a Dios logré hacer la misión más rápido o sea logré hacerlo logré hacerlo más fácil porque podría haber sido mucho más difícil también es más fácil si es que consiguen soporte o sea tengo aquí el Super Saiyan God Super Saiyan Goku y eso me ayuda porque honestamente la misión es muy difícil y Freezer está a punto de morir y eso que he tenido suerte o sea es lo que yo digo es complicado y bueno lo logramos lo acabamos con el ultimate finish y si la misión es muy difícil he tenido suerte porque la misión puede llegar a ser mucho más difícil y eso fue todo gracias por ver y hasta la próxima lesiones a ver y y y y Gracias por ver el video.